Escombros y objetos voluminosos que ya no le sirven en plena vía pública. Una reprochable práctica que a pesar de la inversión en proyectos de limpieza de los municipios, sigue ocurriendo. Descarado, creía que nadie lo veía mientras lanzaba a la calle estos muebles que ya no le servían. Incluso un hombre en situación de calle aprovechó la oportunidad y se apoderó de los sillones, pero no contaban con que las cámaras los vigilaban y que los contactarían de inmediato y lo obligaron a volver por sus muebles. Tuvo que devolverse a buscar lo que votó de forma inconsciente, pese a que el que había recogido los muebles se negaba a devolverlos, pero ya no había vuelta atrás y se tuvo que ir por donde vino para dejarlos en los centros de acopio que hay en la comuna de Independencia para este tipo de escombros voluminosos, una historia ya conocida para estos vecinos que a diario conviven con estos micro basurales. He visto cantidades de camiones que vieron a tirar, la misma gente, pagan lo mismo, gente que vive en la calle les pagan para poder venir a tirar la basura. Aquí este sector está lleno de basura, para los otros lados también. Está mal, por sanidad más que nada, por los niños, por la gente y por sentido común, por urbanidad, por higiene. Nadie se hace cargo en ese aspecto, nadie enregula. Afecciones para los mismos niños, los ratones, nosotros mismos que vivimos aquí, que transitamos en esto, se ve arte indecente, pero ya no es responsabilidad de las municipias, es responsabilidad de nosotros mismos. Y claro, porque son ciudadanos comunes quienes han sido captados por las cámaras votando escombros a la calle sin pensar en las consecuencias, ni menos en las multas que ello conlleva. Un acto totalmente reprochable que en algunas comunas han intentado revertir, educando a la población más allá de una multa. En Independencia, por ejemplo, implementaron cuatro contenedores gratuitos, donde los vecinos no solo de esa comuna pueden dejar objetos voluminosos, escombros y electrodomésticos en mal estado. Nosotros tenemos un servicio de grandes contenedores de caja, que le llamamos, que permiten que se vayan ubicando en distintos barrios a solicitud de los vecinos, microbasurales. Tenemos camiones que están permanentemente retirando estos microbasurales. Ahora, no hay política pública que aguante si la gente no tiene conciencia y está permanentemente en una actitud de depositar su escombro en cualquier lado. Un trabajo en conjunto que puede detener este acto indiscriminado de botar basura por nuestras calles, que lo único que hace es demostrar la falta de preocupación por el entorno en el que todos vivimos.